¿Tú quieres conocer la carita de la hija de Yailin, la más viral y Anuel? Sí, me escuchaste bien. La hija de Yailin, la más viral y Anuel AA. Pues tú estás en el video correcto. Ponte cómodo, pues yo quiero que tú me digas quién se te parece, si a él o a ella. Bueno, señora, ya te la voy a presentar, pero tú sabes que desde que se anunció el embarazo de Yailin, que inclusive se dijo que se le iba a poner catleya a la niña, y así es, ella le abrió una cuenta en Instagram. En donde ha puesto pues imágenes muy bonitas y este video que está muy lindo. Mira esto. Pues esa página ya tiene casi medio millón de seguidores. Ajá. Y ella pues ha seguido colocando fotos y una de ellas llamó mucho la atención, que es esta, el sonograma que se le hizo. Pero ustedes saben también que ahora con la tecnología está lo que se llama el 3D o 3D, o sea, como fotos en tercera dimensión, en donde se aprecia realmente la carita y los rasgos de muchos de los niños si se toman la posición correcta. Pues se lo hicieron y mírala aquí. Mira aquí la foto de Catleya de este sonograma en 3D que puso Yailin la más viral en la página, en la cuenta de ella, de la niña. Y miren qué belleza, qué cosa tan increíble como es la tecnología. Y ella en el pie, pues pregunta que a quién tú crees que se te parece la niña. Yo no sé, para mí es muy temprano todavía, aunque veo ciertos rasgos de él, también un poquito de ella, pero no sé, porque de nuevo es muy temprano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? A mí me encanta, yo soy loca con los niños. Mira, y si tú se te olvidó cómo fue ese anuncio de que iba a ser una niña, un video, o sea, fue la fiesta, la fiesta, donde Yailin mostró su pancita y se puso hasta varios vestidos. Pero no te preocupes, que eso fue más o menos a finales de noviembre, pero yo te lo voy a poner aquí, ese reportaje que yo hice, para que tú te recuerdes, porque fue un momento bien lindo. Míralo aquí. Ay, ay, ay. La verdad siempre sale a relucir. Yailin y Anuel no están separados, ¿no? Ellos están juntitos y celebrando la llegada del bebé más viral. Ay, Dios. Así mismo, señores. Te voy a poner el video en donde ellos descubren si será niño o si será niña. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? ¿Será niño o será niña? Pero antes te quiero hablar un poquito acerca de esta reunión que tuvieron. Muy bonita. La primera imagen que salió fue esta, donde se ve a Yailin con este traje largo, plateado con blanco. Muy bonita. El pelo como rubio platinado, larguísimo. Una diadema, unos aretes preciosos. Anuel, que se ve sumamente contento, honestamente. Se ve honestamente feliz y pleno. Y es donde, pues, están celebrando junto a sus amigos, sus allegados, pues, que públicamente están diciendo que sí, que hay un bebé en camino. Se le ve la pancita a Yailin. Pero te voy a mostrar el momento en donde después ella se cambia, ¿no? Se pone un vestidito más corto, con el mismo look más o menos, pero el vestidito más corto. Y aquí te presento el momento en donde se revela si es niño o es niña. Yailin. ¡Sí! ¡Yailin! ¡Glalco! ¡Glalco, lino! ¡Mi felicidad! ¡Mua trampa! ¡Mua trampa! ¡Emma! 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 ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Emma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!